En las puertas de un potrero Una madre está llorando Porque a su esposo y a su hijo Por muerto los van dejando El caporal vio a dos hombres De un carro iban disparando La plata es de California Según cuenta el caporal El cerro de Yonaseta 321 es el final El carro es rojo con blanco Y el lincón continental Don Guillermo quedó muerto Manuelito malherido Bañado en sangre le dijo El pleito no está perdido Te juro voy a vencarte Voy a hacerlo si es que vivo En la Sierra de Nevada Fue por el mes de febrero Se esconden los criminales En un rancho ganadero El crimen fue allá en Chihuahua Corrieron al extranjero En el rancho de Nogales Como a las once del día Adentro de unos corrales A balazos se batían Manuel ya vengo a su padre Su juramento cumplía Adiós don Guillermo Torres Un mal reparto lo hiciste Hay enemigos pequeños Eso muy tarde lo viste Manuel de esto es inocente Mira donde lo metiste Mira donde lo metiste Mira donde lo metiste